El Gobierno de Santa Cruz te acerca a Atención Sanitaria Integral a través de las unidades móviles del Ministerio de Salud y Ambiente que recorre en la provincia. Los trailers sanitarios, junto a un grupo de profesionales médicos, viajan hacia los distintos puntos de la provincia para garantizar tu derecho a la salud, poniendo a tu disposición control de peso y talla, vacunación, entrega de leche y atención pediátrica integral. Vení al trailer, trae a tu familia. Llevando a tu hija o hijo a los controles de salud, les asegurás un crecimiento sano y un desarrollo pleno. Te esperamos, porque la salud es tu derecho. Ministerio de Salud y Ambiente. Santa Cruz. Gobierno de la provincia.